En la República Dominicana los políticos la utilizan para promoverse, a pesar de que existe una tregua que normalmente la Iglesia Católica solicita, pide a los políticos, a los fines de que las personas tengan la oportunidad de entrar en un proceso de reflexión y de relajación y de comunión con los aspectos espirituales. Dada la situación de que el país no se desconecta del quehacer político, pues justamente en estos días el grupo RCC Media en un acuerdo o en una articulación con Gallup Dominicana, pues ya habían anunciado que para estos días iban a dar a conocer los detalles de la primera entrega. Son varias entregas que tienen, ¿verdad? Y anunciaron pues la primera que es la que de mayor interés tiene para la ciudadanía, que es el aspecto de cómo andan las preferencias electorales en el país. Todos sabemos, todo el que tiene dos dedos de frente, aproximadamente el orden en el que se encuentran las preferencias electorales. Por lo menos nosotros entendíamos, en el caso particular, yo entendía que Luis Abinader tenía una ventaja considerable frente a su más cercano contendor, que en el caso mío entendía que era Abel Martínez y el partido de la liberación dominicana, y en un tercer lugar, Leónel Fernández. Y digo en tercer lugar, Leónel Fernández, porque a Leónel, lo que conocemos de Leónel, es que en la pasada contienda, hace tres años, Leónel no llegó ni siquiera al 5%. Esta encuesta de Gallup Dominicana, pues sitúa a Leónel con un 26.1%. O sea, estamos hablando de que una persona que no llegó al 5% exhibe hoy un crecimiento de hasta un 26.1%, aproximadamente un 21% creció Leónel Fernández, muy a pesar de ser la persona que tiene la más alta tasa de rechazo. De acuerdo a esta misma encuesta, Leónel Fernández tiene una altísima alta tasa de rechazo, lo que se constituye un valladar o un muro, un dique de contención, que impediría, impediría que él pudiera crecer más allá de ese techo o ese límite que se pone, que tiene, no recuerdo ahora con precisión, pero sé que ronda algo más del 30% la tasa de rechazo que exhibe el doctor Leónel Fernández. Sin embargo, ha sido la gran sorpresa, por la razón que acabo de explicarle. Lo que quiere decir que al día de hoy, de acuerdo a esta entrega de esta encuesta, Leónel Fernández lidera a la oposición en la República Dominicana y deja muy mal parado al Partido de la Liberación Dominicana, el cual había estado en un proceso de reestructuración o de renovación de sus estructuras internas de dirección, incluyendo comité político, comité central, los comités provinciales, los municipales, los comités intermedios, los comités de base de esa organización, lo que, de acuerdo a sus directivos, a sus dirigentes, eso le permitía conjuntamente con la selección de manera temprana en el tiempo de un candidato joven, ganador, invicto en todos los procesos que se ha sometido y que no ha estado en funciones públicas designadas mediante un decreto y que viene con una hoja de servicio y con un antecedente de ser un eficiente alcalde, tanto así que el eslogan de Abel se catapulta sobre la base de que si hemos podido cambiar una ciudad, podemos entonces cambiar un país. Bueno, pues parece ser que lo novedoso que es Abel, que es el más joven de los tres candidatos que tenemos de los partidos mayoritarios, no ha podido despegar. Todo lo contrario, parece ser que ha decrecido. Hay que tener en consideración que el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de haberse sometido a este proceso interno de reestructuración y de modernización de sus estructuras, el hecho de que figuras importantes del comité político y funcionarios de la pasada administración de Daniel Medina hayan estado siendo procesados, imputados de diversos delitos de la comisión de diferentes delitos cuando estuvieron al frente de la administración del Estado. Eso ha hecho que de alguna manera corroa la credibilidad y la confianza de gran parte del electorado en ese colectivo político y ya ha mermado, evidentemente, su capacidad de poder conectar con la gente. A la gente se le ha consultado también a través de esta encuesta sobre el trabajo del Ministerio Público y la gente le da mucho crédito. Piensa que sí, que el Ministerio Público en sentido general está haciendo un trabajo independiente y que el trabajo que está haciendo el Ministerio Público es importante. Y de alguna manera, pues, esto se traduce en la aspiración de la gente en que haya castigo para quienes cometen delitos ligados a los aspectos de la corrupción. Sí me llama a mí la atención que es una de las contradicciones que yo entiendo que tiene esta encuesta a pesar de que no la desacredito porque siempre he dicho que esta es una encuestadora seria, responsable y que en la mayoría de los casos ha acertado en la República Dominicana a excepción del 2012 cuando Hipólito le llevaba 18 o 20 puntos a Danilo Medina tenía como un 50 o un 52%, Danilo Medina tenía un 32% y sin embargo resultó el ganador Danilo Medina en una primera vuelta. Entonces, a excepción de ese momento, pues, ha acertado y creo que también sus directivos son personas honorables, personas serias por lo que no hay que poner entre dicho la seriedad de la misma. Sin embargo, como decía, me llama poderosamente la atención que un 67% de la población entienda que la economía del país va mal un 62% cree que el derrotero de la República Dominicana va mal o sea, se siente asustada y se siente altamente preocupada por los aspectos relativos a la delincuencia común que afecta a los dominicanos otro aspecto que, el tercer aspecto que preocupa a los dominicanos es el asunto de la comida, la carestía lo difícil que está la vida la inflación como está castigando el bolsillo de los dominicanos y para la mayoría de las personas las cosas van mal o sea, el derrotero económico de la República Dominicana va mal y la gente entiende que su economía particular está mal entonces yo no entiendo cómo si usted entiende que las cosas no están bien usted está inconforme porque las cosas no están marchando bien cómo usted me explica que el gobierno tiene una aprobación tan alta de un 52% o un 53% esas son de las incongruencias otra de las incongruencias que yo encuentro en este estudio de campo que se ha hecho es que lo hace en doble vertiente no solamente pone manifiesto la competencia entre estos tres candidatos sino que también extrapola o hace un análisis sobre las posibilidades electorales en los aspectos municipales y congresuales y establece que el 60% de las alcaldías y de las curules serían ganadas por el partido revolucionario moderno pero yo entiendo que hay un sesgo ¿cuál es el sesgo? que tú no puedes hacer una encuesta generalizada en base a las preferencias en preferencias que son territorialmente marcadas y muy diferenciadas la una de la otra estamos hablando de que en el país hay 157, 158 municipios y distritos municipales la realidad de cada municipio es diferente a la del otro aún dentro de la misma provincia pero sobre todo no tenemos todavía eh candidatos definidos en los aspectos municipales y en los aspectos congresuales ¿cómo usted mide por ejemplo en Salcedo ¿cuál es el candidato alcalde por ejemplo del partido de la liberación americana? no tenemos un candidato alcalde en el PLD entonces ¿cómo usted me lo mide? y me imagino que así sucederá en más de un caso entonces se toma también de muestra 1200 1200 personas de diferentes segmentos ¿verdad? sociales y de edad y de clase social etcétera ¿y cómo usted me va a prorotear 1200 ciudadanos entre 157 municipios y distritos municipales? ¿cómo usted me va a disgregar esa cantidad? ¿a cuánto toca por municipio o distrito municipal la cantidad a ser encuestada? ¿a 13 o 14 o 15 personas? ese es un número representativo o sea estas son interrogantes que no necesariamente están dirigidas a desdecir o restarle credibilidad a la resiedumbre del buen nombre ganado por Galo lo que sí preocupa es aspectos de la metodología de cómo fue estructurada esta encuesta y que de acuerdo a su estructuración pudiera tener resultados que no fueran tan confiables y fidedignos de todas maneras nosotros decimos lo que se acostumbra decir las encuestas son una herramienta de trabajo no son una especie de oráculo no es una premonición que dice que las cosas tienen que ser exactamente como está establecido sino que son indicadores son elementos que te te dicen por dónde pueden ir las cosas y para los diferentes partidos políticos deben servir de herramienta para que aprieten donde tienen que apretar flojar donde tienen que flojar cambiar las estrategias donde tienen que cambiarlas y de aquí a un año de aquí a un año que son las elecciones presidenciales y congresuales y a diez meses o nueve meses que son las municipales pues las circunstancias pudiesen cambiar considerablemente dependiendo si hay o no acuerdos entre la oposición si resultan algunos eventos externos o locales que puedan impactar ¿verdad? significativamente en en lo que es la ruta que indica esta encuesta o sea que nadie puede cantar victoria aunque es evidente que la gente del PRM se sienta sumamente animada y sumamente contento con estos resultados porque de alguna manera es una forma de validación del trabajo y de la figura que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader Corona es decir que esta esta encuesta pues esto como dicen en el campo es asigún asigún usted la coja hay quienes la desacraditan hay quienes entienden que esto es como una fotografía que recoge una situación muy particular de este momento ¿verdad? y otros dicen que no que ya esto es una ruta crítica y que ese resultado pues será más o menos en esa misma tesitura el que se dará para mayo del año 2024 y por supuesto para meses antes para en el mes de febrero del año 2024 cuando tengamos los resultados de las elecciones municipales de las elecciones